El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, el viernes tomó juramento a Genzi Lucas Ara Pérez como nuevo Contralor General del Estado, el que aseguró que es la primera vez que lo ve. El vicepresidente del Estado hizo un repaso en el tiempo para recordarle a Ara Pérez cómo era el comportamiento de los Contralores en gobiernos pasados de Báncer y Goni. En una parte de su discurso García Linera destacó la labor del Contralor saliente Gabriel Herbas, quien a decir del vice fue el que denunció el desvío de recursos del Fondo Indígena restando crédito a las investigaciones periodísticas. Más adelante la segunda autoridad del país señaló, estamos aquí Evo y Álvaro y ministros no porque hacemos dos caspartidarias sino porque somos personas intachables, porque somos personas inconstructibles, porque no socapamos la construcción y no la vamos a hacer. Usted busque, investigue, averigüe, nunca le vamos a colocar un límite. Usted investigue a todo el mundo, vea que nadie ha malgastado los recursos públicos de mala manera y si alguien malgastó de mala manera, castíguelo, señaló Linera. Le decimos lo mismo que dijimos a Gabriel Herbas cuando asumió la conducción, controle todo. Nunca va a haber un presidente ni un vicepresidente que le llama para decir, no hagas esto, no controles esta empresa, sacalo a este compañero porque es un viejo militante nuestro. Nunca le vamos a llamar, nunca lo hemos hecho, nunca lo vamos a hacer. Cuando el compañero Herbas nos decía tengo una información grave, aún aunque tenga efectos políticos en contra del gobierno, le dijimos al compañero Herbas, siga adelante compañero Herbas. El tema del fondo indígena no es una investigación hecha por la prensa, fue una investigación hecha por la Contraloría que iba a tener efectos políticos terribles. ¿Cuál fue la posición del presidente? Si eso ha investigado, siga adelante Contralor. Hubo compañeros entre nosotros que decían, eso va a tener efectos electorales, no importa. Estamos aquí Evo y Álvaro y los ministros no porque hacemos roscas partidarias, sino porque somos personas intachables, porque somos personas incorruptibles, porque no socapamos la corrupción y no la vamos a hacer. Usted busque, investigue, averigüe. Nunca le vamos a colocar un solo límite. Sea quien sea, sea la persona que sea, sea presidente, sea vicepresidente, sean ministros, sean gerentes, sean diputados, senadores, usted investigue a todo el mundo. Vele de que nadie ha malgastado los recursos públicos de mala manera. Garantice que nadie hizo. Y si alguien malgastó de mala manera, castíguelo, sanciónelo. Si hay que sancionar a un funcionario, no se preocupe qué apellida ni qué función tiene. Si ese funcionario cometió un error, ese funcionario tiene que pagar su error. Nunca Evo ni Álvaro van a llamarle para pedirle protección para un funcionario. Nunca Evo ni Álvaro le van a llamar para decirle que no haga tal a cual investigación. Siempre vamos a decir, haga su trabajo con profesionalismo, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de preferencia. Haga su trabajo. Tenemos que dar ejemplo cada día de que somos incorruptibles. Somos incorruptibles. Yo no he visto a ningún ministro salir de ministro y irse a vivir al extranjero con la plata que robó como ministro. Nuestros ministros y nuestros viceministros, cuando acaban su gestión, los veo luego trabajando en la universidad, los veo luego vendiendo sus productos de tejidos en el alto, los veo como siempre fueron. Y de eso me siento yo muy orgulloso. Esa clase de gente tiene, esa clase de gente lo acompaña en la labor del Estado. Y si alguien no cumple esa función, con pruebas, establezca las sanciones que correspondan. Nunca nosotros vamos a salir en defensa. Somos el único gobierno que ha sido capaz de meter a la cárcel a un presidente de empresa pública. No tengo memoria en ninguna gestión de gobierno un solo presidente de empresa pública que haya entrado a la cárcel. Nosotros hemos metido a la cárcel. Somos el único gobierno que ha metido a un alcalde de una ciudad importante a la cárcel. militante nuestro. No recuerdo un solo alcalde metido a preso por su propio gobierno, por haber incumplido la norma. Esa clase de gente somos. Incorruptibles. Cuando estamos en función del Estado, nosotros no tenemos fidelidad que no sea al pueblo. No tenemos fidelidad o al amigo o al compadre o a la familia o al conocido. No. Fidelidad al pueblo, a los 10 millones de habitantes. Noticias de Bolivia de hoy.